Semillas de liturgia, abusos litúrgicos, dos álbumes de Semillas para la Vida sobre temas litúrgicos, 35 audios diferentes, 4 horas de duración, prácticamente un curso de liturgia impartido por tu servidor Mauricio Pérez. Descárgalo a nuestro sitio www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Una buena persona me ha escrito desde Panamá para compartir una inquietud acerca de la liturgia. Me comenta que en la iglesia a la cual asiste, el sacerdote bendice galletas después de la oración de los fieles y las reparte entre los niños. En ese momento, para bendecir las galletas, pide que todos los fieles se pongan de pie. Después invita a los niños y niñas a pasar a recoger estas galletas y dice, lo cual se convierte en una corredera por el pasillo porque ningún niño quiere quedarse sin galleta. Y pregunta, ¿está esto permitido dentro de la liturgia? Es interesante en todos estos años que llevamos al aire, que hemos comentado tanto acerca de la importancia de celebrar la liturgia como debe ser celebrada, como ordena la iglesia, como hemos señalado una buena colección de prácticas extrañas que muchos sacerdotes y laicos también en muchas ocasiones han inventado. Y quién sabe hasta dónde se puede llegar. Realmente la imaginación de las personas es grande. Hemos hablado de cosas como botargas en la misa de los niños, ¿verdad? Personas que se disfrazan así con formas de personajes, con unas cabezas grandes como los muñecos de Disneylandia que andan paseando entre los pasillos para que los niños se tomen fotografías con ellos, payasos que actúan la humilía o que hasta la dicen ellos mismos. Y bueno, pudiera parecer que esto de bendecir galletas y repartirlas no estaría tan fuera de línea. Claro, no resulta tan escandaloso como poner un payaso en el altar. Pero definitivamente es una práctica que no está permitida porque nadie, ningún sacerdote está facultado para agregar, eliminar ni modificar nada de los textos sagrados. Tiene que respetar el ordinario de la Santa Misa tal cual está prescrito. Y agregar, eliminar o modificar cualquier parte de la liturgia puede provocar incluso alteraciones al verdadero sentido de lo que se está celebrando. Ese es el motivo por el cual esta práctica la califica la instrucción, redemción y sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la liturgia de reprobable. Dice en su número 59, cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambian y varían a su propio arbitrio aquí o allá los textos de la sagrada liturgia. Cuando hacen esto convierten en inestable la celebración de la sagrada liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. Es una realidad que muchos de los abusos litúrgicos se deben a la buena intención de alguien que quiere hacer la misa más atractiva o que quiere que sea con prácticas como esta de dar galletas a los niños. Quieren que sea una experiencia en la cual todos los que participan no se vayan con las manos vacías. En este caso no han de creer que los niños que no pueden comulgar todavía porque no han hecho su primera comunión se vayan con las manos vacías. Sin embargo realmente los niños deben aprender a poner atención a las lecturas y con eso se nutren porque no solo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero por otro lado cuando a los niños que no han hecho la primera comunión los dejas tú sin recibir nada, eso va creando en su corazón la expectativa, el anhelo, el deseo de precisamente prepararse para poder formarse en esa fila y poder recibir la Eucaristía. Y son muchísimos los niños que comienzan realmente a desear poder ser parte de esa experiencia y el no poder hacerlo los motiva realmente a tomarlo con entusiasmo, a recibir su catequesis con entusiasmo, con dedicación. Si tú les das un sustituto, pues catequéticamente estarías provocando esto, estarías dejando de provocar esa motivación que viene como consecuencia del ayuno eucarístico. Si tienes hambre y no te dejan comer te da más hambre. Si tienes hambre de un alimento sustancioso y te dan un dulce, pues como dice el refrán, dejar de comer por haber comido es un mal bien conocido. Así que, en mi opinión personal, esto es un error catequético, por esa razón. Pero independientemente de lo que yo opine, estamos aquí para discutir lo que la Iglesia ordena en este sentido. Esta misma instrucción, Redemción y Sacramentum, en su párrafo 11, explica todo esto. El misterio de la Eucaristía es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Quien actúa contra esto, cediendo a sus propias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad sustancial del rito romano, que se debe cuidar con decisión, y realiza acciones que de ningún modo corresponden con el hambre y la sed del Dios vivo, que el pueblo de nuestros tiempos experimenta, ni a un auténtico celo pastoral, ni sirve a la adecuada renovación litúrgica, sino que más bien defraude el patrimonio y la herencia de los fieles. Los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de la Iglesia según su tradición y disciplina. Además, introducen en la celebración de la Eucaristía elementos de discordia, y la deforman, cuando ella tiende por su propia naturaleza y de forma inminente a significar y realizar admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. De estos actos arbitrarios se deriva incertidumbre en la doctrina, duda y escándalo para el pueblo de Dios, y casi inevitablemente una violenta repugnancia que confunde y aflige con fuerza a muchos fieles en nuestros tiempos, en que frecuentemente la vida cristiana sufre el ambiente muy difícil de la secularización. Mira cómo lo que está diciendo este párrafo va en la línea de lo que yo te comentaba, y leyendo este párrafo me llaman la atención algunas de sus ideas. Por ejemplo, cuando dice que los actos arbitrarios, además de que lesionan el derecho, porque es un derecho de los fieles a la acción litúrgica, pues introducen elementos de discordia. Si todo se hace bien, nadie se va a enojar y nadie va a protestar. Cuando alguien comienza a cambiar las cosas y agregar cosas, pues hay gente que ya no se siente a gusto, hay gente que comienza con dudas, como la persona que me escribió, por supuesto, ahí está la prueba de que sí sucede, tal como dice esta instrucción de la Santa Sede, dice que casi inevitablemente estas alteraciones arbitrarias provocan una violenta repugnancia que confunde y aflige con fuerza a muchos fieles. Y de esa aflicción, precisamente, que tiene que ver con la duda, pues viene entonces la pregunta. Y seguramente la pregunta que sigue es, bueno, si esto no está permitido, entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a decirle al sacerdote o no? Y hay gente que quisiera en su corazón ir a decirle al sacerdote, padre, por favor, deje de hacer esto porque está mal, pero no encuentran la fuerza para hacerlo, les da pena, no quieren contradecir al sacerdote, temen que se moleste, o lo consideran demasiado digno para corregirlo, aunque todos tenemos la obligación, en la caridad de los hijos de Dios, de corregirnos recíprocamente, siempre de una manera fraterna, amable y respetuosa, aunque sea un sacerdote, incluso aunque sea un obispo. Entonces la gente no sabe qué hacer, si decirle en persona, si enviarle una carta, si mejor van con el obispo, si... ¿qué? ¿Ves? Todo lo que se provoca con estas cosas. Y además se comienzan a crear bandos los que quieren que se corrijan las cosas contra los que defienden a capa y espada, que continúen las prácticas que no están bien. Y como dice también este documento de la Santa Sede, realmente el propósito de la liturgia es fomentar la verdadera comunión, la unidad. De ahí la importancia de que en este programa, como parte de nuestro apostolado, tanto hablemos acerca de la gravedad de los abusos litúrgicos, no con ánimo de criticar a nadie, sino más bien con ánimo de invitar a la reflexión, de invitar a la reconsideración de lo que se hace, si es que no se está haciendo algo correctamente, y también con el ánimo de subrayar la importancia de la dignidad de celebrar la liturgia tal como esta merece, porque la sagrada liturgia, la Santa Misa, es la máxima expresión de culto a Dios que podemos dar. Va más allá que rezar. Aunque recemos con mucho fervor, la Santa Misa va mucho más allá. Aunque pasemos muchas horas de rodillas frente al Santísimo, la celebración de la Misa va mucho más allá, porque es en la Santa Misa donde dialogamos con Dios, donde escuchamos su palabra, donde además le pedimos también por nuestras necesidades, donde le pedimos perdón, donde le ofrecemos nuestra vida en sacrificio representada en ese pan y en ese vino, para que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesús, y donde entramos en comunión con Él. No se puede ir más allá en la experiencia con Dios que la que se tiene en la Santa Misa. De ahí la importancia de custodiar su dignidad. ¿Y cómo se custodia? Celebrando la Misa correctamente tal cual está prescrito en los libros, ni más ni menos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.